Yo te diré ¿Por qué mi canción te guiaba sin cesar? Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar Yo te diré ¿Por qué mi canción te siente sin cesar? Mi sangre latiendo mi vida pidiendo que tú no te alejes más Cada vez que el viento pasa se lleva una flor Pienso que nunca más volverá mi amor No me abandones nunca la noche esté Que la luna sale tarde y me puedo perder Y así sabrás ¿Por qué mi canción te guiaba sin cesar? Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar Y así sabrás ¿Por qué mi canción te guiaba sin cesar? Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar La Luna sale Pero la Luna sale ¿Por qué mi canción te guiaba sin cesar? Jazza